Gonzalo Plata empezó a deslumbrar en España, aunque no está jugando en primera, tener minutos seguramente le ayudará mucho a seguir mejorando, pues en su antiguo equipo no era considerado por el entrenador. En la jornada 12 de la segunda división de la liga española, la liga Smart Bank, su equipo, el Real Valladolid, le ganó al Sporting 2-1 y fue en ese partido en el que Gonzalo Plata hizo su primer gol. Después del rechazo de uno de los defensores del Sporting, el balón quedó en el centro del área y Gonzalo aprovechó y así marcó su primer gol. Gonzalo ha sido una de las nuevas figuras jóvenes de nuestro país, esperemos que de a poco siga creciendo y en algún momento podamos verlo jugando al más alto nivel. ¿Qué opinas de Gonzalo Plata? ¿Se convertirá en un referente así como Antonio Valencia lo fue en el Manchester United? Déjanos tu opinión en los comentarios. Adiós, eso ha sido todo por esta vez amigos, nos vemos en un próximo video, suscríbete a nuestro canal y no olvides que en este canal tú eres el crack.